Sí, la verdad que esta combinación que hemos hecho con la Mutual de los empleados del Banco de Santa Fe es fundamental. Ellos han donado en los 50 años de aniversario un equipamiento de robótica, lo que le hemos agregado con profesores y equipamiento municipal, una oferta robótica y videojuegos que realmente tiene muchísimo éxito. Vamos a abrirlo también en dos distritos más y después en la zona ahí, en el sur. Así que creo que cuando a los chicos desde muy chiquitos se los enseña a programar, a crear, a jugar, a inventar, se iguala oportunidades. Y eso tiene que hacer el Estado, en este caso junto a una Mutual, crear igualdad de oportunidades en la capacidad de creación e innovación. Y esa es la robótica y la creación de sus propios videojuegos. Así que vamos a seguir apostando a este proyecto porque creemos que es un proyecto que iguala, que permite a cada chico y a cada chica soñar un futuro mejor y construirlo. La idea es que los chicos aprendan a crear sus propios videojuegos. Para eso usamos un programa que se llama Construct, que está hecho especialmente para eso, donde los chicos hacen todas las partes de hacer un videojuego, que es desde pensar la historia, qué es quién va a ser el personaje, en qué lugar va a estar, qué es lo que tiene que hacer, hacer los gráficos, dibujar los personajes, los enemigos, los escenarios. Y después también una cosa muy importante es crear las reglas a través de la programación que dicen qué es lo que va a pasar en el juego. Una cosa que me parece importante es que los chicos también al ver que un videojuego es una construcción puedan reconocer que atrás de cada videojuego hay una visión de un mundo donde alguien tomó decisiones acerca de quién es el bueno, quién es el malo, qué es lo que yo tengo que hacer en este videojuego. Entonces también esto, más allá de que ellos después sigan o no haciendo videojuegos, les va a dar una herramienta más para analizar los videojuegos que están jugando para entender que no son siempre las cosas así porque sí, sino porque alguien decidió que así fueran.